Otro día en el Ecuador de los problemas. Nosotros no hemos buscado problemas, los problemas no buscan. Soy Arianna Suárez. Y yo soy Johan Mejía, bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Catomedia. Veamos los titulares. El Consejo de Participación Ciudadana, Allenbert y los consejeros están divididos. Aquí les bajó sus fundaciones. El alcalde de Guayaquil va a convertirlas en empresas públicas. Rubén Chérez vuelve a hacer noticia. La casa donde lo desvivieron pertenecería al hijo del fundador del Banco Guayaquil. Y en lo internacional, voladora en el aire. Vuelo de Atlanta a Barcelona tuvo que volver después de que un pasajero tuviera un ataque de día real. Ay, la participación ciudadana. Esa cosa de la que se hizo un consejo que tiene más novelas que Real Participación Ciudadana. Si el año pasado veíamos a la expresidenta de dicho ente, Sofía Almeida, encerrada en el edificio mientras estaba en periodo de lactancia, pues este año vemos a los consejeros un poquito divididos debido a que su presidente, Allenbert Vera, se emocionó creando obedurías para revisar las decisiones que hizo en el pasado Julio César Trujillo, cuando estuvo a cargo del transitorio. Pero la cosa derrapó, como carro. Si no, pregúntenle a la consejera Nicole Bonifaz, que está un poquito disgustada por la decisión de Vera de no informar sobre las vedurías. Una falta de respeto, porque es nuestro derecho mantenernos informados a todo el pleno, no simplemente a él. Pero eso no es todo. También la consejera Michelle Calvache estuvo dando sus puntas mediáticas a Vera, haciendo énfasis en lo inconstitucional del accionar de Vera. Es clarísima la actuación ilegal, inconstitucional que está haciendo el doctor Vera. Bueno, ante este escenario, don Allenbert hizo lo que cualquiera en su posición haría cuando todo el escenario se le viene encima y encima su apoyo mediático es nulo, regular. No tenemos capacidad ninguna de estancionar, destituir, revisar ningún tipo de actuación realizada por el Corte Constitucional. Y ahora vamos a Guayaquil, donde el alcalde Aquiles Álvarez decidió comenzar el proceso de ejecutar una de sus propuestas de campaña, la que consiste en darle cristiana sepultura a las fundaciones. Tenemos como visión terminar con las fundaciones por un tema de estilo nuestro. Y sí, bueno, eso incluye Fundación Malecón 2000, Fundación Terminal Terrestre, Fundación Autoridad Europortuaria, Siglo XXI, Fundación Metrovía y otras más. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué significa esto? Bueno, entre otras cosas, las fundaciones no podían ser intervenidas por Contraloría. Al transformarse en empresas públicas, como busca el Aquiles, básicamente se debe transparentar el manejo del dinero de dichas empresas, al menos en teoría. Ajá, mejor agárrense porque se vienen cositas. Se vienen cositas. Esta vez se reveló, a través de una investigación en el medio Plan B, que la casa en la que estaba refugiado no habría sido alquilada por él, sino por un empresario guayaquileño de nombre Juan Carlos. Así es, el nombre más mediático del día es Juan Carlos. En todo caso, este empresario sería hijo de un alto directivo de un banco de la ciudad de Guayaquil. Y bueno, siempre se ha dicho que el método más seguro de viajar es volar, pero nadie te dice que esto podría salir mal y de la peor de las maneras. El vuelo de Delta Airlines DL-194, que salió de Atlanta hacia Barcelona, tuvo que pegar la vuelta de forma inesperada. Un pasajero tuvo un intenso ataque de diarrea que convirtió el vuelo en un riesgo biológico. Con 336 pasajeros arriba, el piloto tuvo que pegar la vuelta para evitar un desastre mayúsculo. Al volver a Atlanta, el avión tuvo que ser limpiado a profundidad. El señor con el descontrol rectal fue dejado en el aeropuerto y el resto de pasajeros viajaron con la peor de las anécdotas en la cabeza. Y eso es lo que tenemos hoy para ustedes. Dejen muchos likes, compartan y comenten este video, así como interactúen con todo el contenido de Cato Media en todas nuestras redes sociales. Y siempre recuerden lo lindo de tener a buenas personas a tu alrededor. Si no, pregúntenle a este abuelito cuya nieta lo llevó a cumplir su sueño. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!